Gracias, caballeros. Y ahora es nuestro pequeño desvío al tiempo de, recientemente, hace 25 años, en Australia tenemos un compositor, un no hace dos años, con el nombre Tithes Comfort. En esta obra está tratando de hablar sobre lo que estamos haciendo en nuestra propia tierra, violando la tierra, sacando oro, plata, oranio, carbón, y utiliza para su colección de la tierra temas que son parecidos a canciones que cantan los aborígenes en Australia, la gente indígena. La gente indígena emprenden canciones desde cuando son niños que son formas de sobrevivir en el desierto en Australia. Y les cuentan cómo uno llega en esta dirección, en la manga, en esta dirección, en esta dirección, para llegar, por ejemplo, a un cenote, o para llegar donde hay un montón de cángulos, para matar y coger, o sea, para sobrevivir en el desierto. Y los versos de sus canciones son muy repetidos. Y Stouffer no imita, no está imitando las canciones, está emulando las melodías de las canciones de los indígenas en esta obra. ¿Por qué está tratando de una solidaridad con ellos y cómo ellos cuidan la tierra? Grito de la tierra o Earth Cry de Pinescobo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!